buenos días mi gente primero de agosto y estoy feliz porque no sabía que agosto es el mes de la salud y el bienestar aquí estoy preparándome mi bebida saludable para empezar el día con mucho ánimo y con muchas energías y les tengo buenísimas noticias aquí estoy echando como siempre mi llave de colágeno para mis articulaciones para mis uñas mi cabello mi piel colágeno no colágeno aminoácidos veganos que estimulan la producción de tu colágeno aquí va la salvación de mi sistema inmunológico mi suplemento de 37 frutas y vegetales 4 gramos de fibra de avena apoyan la salud digestiva y va la salud inmunológica el estado de ánimo la hidratación del cuerpo todo aquí esto como si te comieras 37 frutas y vegetales tu porción diaria que yo no me la tomo ni me la como aquí está mi sobre de la felicidad miren ustedes no saben se me había terminado y me puse a rebuscar en cuanta cartera en cuantra gaveta y encontré tres sobrecitos y estoy que brinco sola porque esto lo que me ayuda a mí aparte que sabe delicioso berry mi sabor favorito pero viene también en piña y en dragón me ayuda con el enfoque y la felicidad me da mucha mucha felicidad porque estimula mi estado de ánimo me ayuda a lidiar con el estrés me promueve la concentración ustedes saben que yo soy una 10 de total aquí tengo hielo a la mitad fresas congeladas agua y ahora lo pongo todo aquí y lo pongo en él ah by the way tengo que contarles la oferta de los productos gratis y la y el vaso gratis se quedó para este mes se quedó para este mes así que todavía estás a tiempo hay muchas cosas que se quedaron y cosas que llegaron nuevas ahora yo me siento con esto miren esto miren esto si no se les antoja así de lindo así de rico así de saludable lo mejor tenemos promoción en bienestar les tengo que contarles tengo que mandar la información si eres mi clienta de wellness ya sabes hoy si todavía no eres mi cliente de wellness este es el momento puedes escoger porque mi pelo si me van a preguntar estoy con tratamiento de aceite rejuvení porque me toca lavarlo y ya le voy a enseñar ahorita como yo me hago mi tratamiento de aceite y cuáles son los beneficios estoy sin maquillaje estoy sin filtro estoy al natural what you see what you get eso es mi vida de verdad me hacía tanta falta no hagas como yo no esperes que se te acaben los energy ordenantes esto es algo que debes tenerlo para no interrumpir recuerden que estás aseveraciones no son aprobadas por la fda y no son diseñadas para curar prevenir o tratar ninguna enfermedad pero yo soy fiel testimonio llevo dos años para tres usando mi salud está en estado óptimo voy a cumplir 59 años y nunca me había sentido tan llena de energía así que escríbeme para darte la promoción que comenzó hoy 70% en todo lo de wellness y 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